En la mañana de este viernes 25 de julio, Pedro Nel Rodríguez, en reunión con la prensa de San Gil, presentó su renuncia a formar al cargo de Secretario de Educación. El exfuncionario reconoció la oportunidad que le brindó el alcalde para trabajar en su comunidad. También agradeció a las comunidades educativas y padres de familia. Agradecerle especialmente también al doctor Álvaro, que nos brindó la oportunidad de ser parte de su gabinete, de su Secretaría de Educación. De verdad que esto es un gobierno que se volvió a recobrar la gobernabilidad. Mi inmensa gratitud y mi respeto sea él por permitirme hacer parte de su gabinete. Y también a los rectores y los docentes, estudiantes y padres de familia. También a ellos mi agradecimiento porque gracias a ellos aprendí muchísimo en la Secretaría. Aprendí a conocer las necesidades que tienen los padres de familia, los docentes y los estudiantes. El exfuncionario hizo un breve balance de la ejecutoria que cumplió en la cartera de educación, donde exalta el cumplimiento de los lineamientos programáticos del plan de desarrollo en esa carrera administrativa. Las escuelas que tenían que repararles, se reparaban totalmente. Si hay que cambiar techo, se cambiaban los techos. Si hay que cambiar pisos, se cambiaban pisos. Si hay que parar muros, se paraban los muros. Pero se hizo de una manera muy irresponsable, de manera que todo ese ambiente, que para que tuvieran los niños, se mejoraran las condiciones. Y eso logramos avanzar en 17 escuelas rurales. Gracias al esfuerzo y la gestión que hizo nuestro alcalde con el gobierno nacional, con el ministerio de la actriz. En este momento el municipio tiene el índice más bajo, yo creo que en la parte rural a nivel nacional, que es 1.7 estudiantes por computador. En la parte urbana también ya se ha logrado hacer un avance muy importante y se logra fortalecer también esas herramientas. En este momento ya se hicieron algunas entregas a las sedes educativas. También avanzamos en tableros digitales, cuatro sedes educativas con ojo de agua. También serían cinco que hemos logrado avanzar. El gobierno departamental también nos dotó con tableros digitales. Entonces lo que buscamos es que los jóvenes estén en una era digital y tenemos que darles herramientas digitales para de esa forma facilitar el aprendizaje. En materia de transporte educativo dijo que se garantiza para 19 rutas establecidas. Comentó que se adelantaron los convenios con las unidades tecnológicas, la UNAT, y los convenios con el ICTES para subsidios educativos, entre otros cumplimientos. Acerca de las razones de la dimisión al cargo, dijo que su renuncio obedece al compromiso que tiene con la ciudad, pues quiere seguir sirviéndole a la misma. Manifestó que está presto a escuchar cualquier propuesta, incluso la de postular su nombre a la opinión pública en la aspiración a la alcaldía de San Gil. En este momento pues tenemos que sentarnos con los diferentes líderes y comunidad en general, y si a bien tiene mi nombre y puedo servirle, pues estaremos hablando. Pero yo creo que todo tiene su tiempo, tiene su lugar para poder tomar la decisión. Una de las rectoras de las instituciones públicas educativas de la ciudad, resaltó el rol que cumplió el exsecretario de educación en esa cartera. Pedro Niel siempre estuvo atento a las necesidades de las instituciones educativas, más que un secretario de educación fue un compañero de trabajo, un orientador, y estuvo siempre atento cuando requeríamos de su apoyo ante la administración municipal. De verdad que sus proyectos están fuera de la Secretaría de Educación, Dios quiera que se le den, pero para nosotros como instituciones educativas, para el sector educativo es una gran pérdida. Asumió un liderazgo en educación y podemos decirle que obtuvo un balance muy bueno, excelentes relaciones con los docentes, con las instituciones educativas, y por qué no decirlo con la comunidad. El alcalde de San Gil se pronunció en torno a las renuncias que él ha aceptado de los funcionarios que han estado colaborando en su gobierno. Pues quiero agradecer la labor de Pedro Niel, yo creo que conjuntamente con él logramos hacer una inversión en estos dos años y medio superior a los 5 mil millones de pesos, a la gestión realizada por parte de esta administración para la consecución de computadores, de tablets, la construcción y remodelación de las escuelas rurales, igualmente los convenios que se hicieron con el sector privado, y lo que garantizó el transporte escolar para nuestros niños durante 2012, 2013, 2014, una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos. Y reconocer en Pedro, pues una persona igualmente que estuvo de la mano con las políticas claras de esta administración, no solamente en educación, sino en apoyo a muchísimos de los programas y proyectos que esta administración ha gestionado ante el gobierno nacional.